Acercándose con el balón... 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 El gol... Del Tim Dyer... Gol... De Pedro Pedrito Pedro... Marca el empate a uno... En el minuto 67... Y bueno... Aún hay esperanza... Aún hay esperanza... Miren, miren, miren chicos... Ya sé que me queréis ver perder... Pero... Vamos, chicos... Con el Tim Dyer, por favor... Que a mí me hace mucha ilusión... Mantener la... Buena racha... De... De buenos resultados... Me hace muchísima ilusión... Venga, venga, venga... Venga... No me jodas, tío... Dios mío... Se ha ido con Asamoa por la banda... ha centrado y casi me remata a Cavani, macho. Dios mío, no me dura nada la alegría. Dame un respiro, dame un respiro. Vale, vamos, le ganas, le ganas la partida. Chao. Qué buena recuperación. No, me adelanto, idiota. Uy, uy, qué recorte, qué recorte. Dios mío, qué recorte. Vámonos. No. Qué pena, tío. Era un súper recorte. Dios mío, aún no me acabo de creer lo que le he hecho. Le he dejado rota la cintura a ese tío. Vale, vale, vale. Ahora sí, ahora sí. Vale. Esta es buena, esta es buena para Pedro. Esta es buena para Pedro, Pedro, Pedro. Vamos, se va del primero. Se va del primero. Se va del segundo. El centro atrás. La saca. La saca. Yo quería asegurar para que rematara uno desde allí. Pero nada, mala suerte, mala suerte. Vamos. El tiro. Uf. Buena, buena. Buen intento, Sergio. Madre mía, Sergio Busquecho. Está jugando en la posición de Rakitic, que creo que Rakitic es la primera vez desde lo que... Desde que lo fiché. Leche, me cuesta mucho hablar, eh, hoy. Desde que lo fiché. Que está en el banquillo. Hostia, vaya paradón. Sal, por Dios. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Courtois. Courtois me pone los pelos de punta, hijo mío. Venga, venga, venga. Muy bien. Qué bien. Grande. Grande. Grande perdiendo la pelota ahí. Vamos, vamos, vamos. Uf. Vamos, vamos, vamos. Lejos, lejos, lejos. Uf. Ponla, venga, tú. Hostia, me han pegado. Venga. Vamos, vamos, vamos. No es fuera de juego. No es fuera de juego. Vamos. Vamos, Rubén. Vamos, Rubén. Yo. Recorte. Penalti. Penalti, 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 a favor del Team Dyer. Penalti ya recibió hasta Rubén Castro. Dios mío, Rubén Castro. Había hecho un recorte ahí. Bueno, y ni está. Lo va a reper... Madre mía. Vaya, vaya, vaya hostia. Mame, tío, tío. Bueno, va. Vamos por allá, chicos. Lo voy a tirar por la izquierda. Por la izquierda va. Por la izquierda va y lo para. Increíble, tío. Increíble. Llevo dos penaltis fallados. Dos penaltis fallados. ¿Va en serio, tío? ¿En serio? Dos penaltis fallados. Tío, la próxima vez lo tiro por la derecha, tío. Ya está. O sea, es mi talismantearlo por la derecha. Es garantía de gol. Me cago en la leche, tío. Es que he fallado un penalti, tío. Qué idiota que soy. ¡Oh! No, 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 no. Déjame, 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 déjame. Vale, vale, vale. Vale, qué buena, tío. Todas así, por favor. Todas así. Venga, vamos, vamos al contraataque. Vamos al contraataque. Vamos al contraataque. ¡Oh! Vamos ahí, se pase. Es buenísimo. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. ¡No! Me la ha quitado. No puede ser. Venga ya, tío. Se la lleva Cavani in extremis, macho. Es que es impresionante lo de Cavani. Lo de este tío es impresionante. Vamos. Tres minutos. Tres, tres. Venga. Podemos, podemos, podemos. Aún se puede, aún se puede. Vamos. Vamos. Corre. ¡Uy! ¡Uy! Es falta, tío. Es falta. ¿Con tu padre? Ala. Pita falta con esto, desgraciado. Ala, pues no pita falta. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Uy! ¡Uah! ¡Uy! 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 ¡El tiro fuera! Dios mío. ¿Qué manía tengo con decir chute aquí? Vamos, vamos, vamos. No, tío. Va a pitar, va a pitar, va a pitar, va a pitar. No pites. ¡No pites! ¡No, tío! ¡No! Bueno, chicos. Empate a uno. No me queríais ver empatar o perder. Pues mira, aquí tenéis un empate, chicos. Un empate a uno, un penalti fallado. Dios mío. Estoy súper gafado con los penaltis. Así que, bueno. En fin. Al menos seguimos sumando. Seguimos manteniendo la racha. Creo que ya es el décimo empate en lo que va de Ultimate Team. Creo que son 44 victorias y 38 derrotas. Pero bueno. Está bastante bien. Teniendo en cuenta que estábamos perdiendo. Y él tenía un equipo bastante letal en ataque. Así que que nos hayan encajado un gol dice mucho a favor nuestro. Pero ya veis que el partido, vamos, se ha encendido completamente en la segunda parte. Porque ya os digo que la primera ha sido un auténtico... Como si te vieran con una paella en la cabeza. Pues imaginaos. Y nada, chicos. Pues esto es todo. La verdad es que muy feliz con el empate. Muy contento. Y a seguir sumando. Ya os digo que a seguir sumando. Intentar la permanencia. Y luego mirar hacia el ascenso. Eches. Hacia el ascenso. Así que bueno. Muchísimas gracias por ver el vídeo, chicos. Como siempre. Yo siempre. Muchísimas gracias por apoyarme en todos los vídeos. Y sobre todo a los que habéis llegado hasta aquí. Pues dejad un me gusta y un comentario si queréis. De verdad que lo agradecería muchísimo desde el corazón. Y nada. Simplemente ya es para mí. Para saber los que lo ven y tal. Y para poder tratar con la gente que realmente me sigue. Porque es lo que más quiero. La gente que de verdad llega hasta el final del vídeo. Es esa con la que quiero tener una buena relación. No quiero que la gente que deja de ver el vídeo a los 3 minutos. Pues tenga... No merecen el mismo trato que la gente que llega al final del vídeo. Así que bueno. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.